¿Cómo viste para venir aquí, hostia puta? ¿Por qué no me ha puesto ni eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! pero es porque tú, loco, en la batalla no tienes sangre. No tienes sangre, no puedes conmigo, sabes que lo sabias. Yo no tengo sangre, no puedes conmigo. Me come el fiambre, el mismo tengo sabias. No puedes conmigo, soy un árbol sabio. No puedes conmigo, esto ya no cambia. Lo siento, prota, esto quedó calza, no va en la batalla. No, 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 no. Porque en el pico me coma, no podrá comerme, hijo de puta. Mira que ahora te marco el comba. Habla de fiambre dentro de esta ronda, porque en la batalla lo topo los viejos estolonchas. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. 120 segundos. ¡Jurado! ¡Pasa ello!